...este completo siempre y en todas partes. El gobernador Rafael Moreno Valle anunció el nuevo modelo integral de abasto de 350 medicamentos del cuadro básico que beneficiará a miles de familias poblanas con un servicio oportuno de calidad y sin costo. A partir del 1 de enero del 2012, en donde si alguna persona va a un hospital o clínica del gobierno estatal y no encuentra una de las medicinas del cuadro básico, en ese momento se le entrega el vale para que puedan comprarlo en una farmacia. Es decir, va a haber abasto al 100% de medicamentos. Actualmente los poblanos tienen que pagar hasta cinco veces el costo de un medicamento debido al desabasto que hay en las unidades médicas del Estado, lo que representa pérdidas por 400 millones de pesos anualmente. Se tiene una cobertura de recetas del 60% y con esto se espera llegar al 90% para fin de año. Esta licitación pública estará cubriendo las necesidades de 12 meses, esto es de junio de este año a mayo del año siguiente. Incluye abastecimiento total del cuadro básico del catálogo universal de servicios de salud denominado CAUCES. Además de solucionar la adquisición de medicamentos, almacenamiento y control de inventarios, la distribución y dispensión se modernizarán espacios y procesos mediante el uso de nuevas tecnologías de información. El inventario de medicamentos genera costo porque el gobierno del Estado tendría que estar almacenándolos y en segundo lugar genera el riesgo de caducidad. Si compraste de más de algún medicamento se puede caducar y se han venido caducando en años anteriores. Las bases de la licitación son estrictas para la empresa que resulte seleccionada. Al fijar como exigencias, capital contable que garantice solidez financiera, experiencia y un expediente limpio. Con imágenes de Omar Contreras, informó para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo. Y otra de las causas de este gobierno es...